El club municipal reaviva las esperanzas de un futuro prometedor con el retorno del uruguayo Manuel Queosellán como director técnico de Los Rojos luego de que su antecesor Aníbal Ruiz renunciara. Han sido varios los intentos del club Escarlata por recuperar el buen camino, razón por la que la junta directiva decidió traer de vuelta a Manolo, quien tomará el liderazgo del conjunto por tercera ocasión. Desde la salida en 2007 del argentino Enzo Trocero, pentacampeón con Los Rojos, el equipo no ha mantenido a un entrenador por más de una temporada. Estoy feliz de volver a Municipal. Todos tenemos derecho a otra oportunidad, aseguró Queosellán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!